Hola que tal, soy Leon002 y bueno aquí les traigo otro logro de Halo 4 y que se llama Midnight Launch si recuerdo bien, de hecho aquí está, a ver, si Midnight Launch, este es uno de los logros más curiosos que hay visto en todos los juegos que hice en la misión 2 Obtene un salto significante en el Warthog a medianoche, entonces yo pensé que esperaba que en el juego sea medianoche pero no Eso literalmente tiene que ser en la vida real medianoche para obtener el logro, entonces para esto vamos a desconectarnos de Xbox Live para poder cambiar nuestra hora local Para eso nos vamos a configuración de la consola, reloj, fecha y hora y ponemos 11.55 más o menos para que tengamos un tiempo de 5 minutos Para cargar el juego, poner la misión y todo eso y ponemos PM, ya que tenemos 55PM le damos A para que se cambie nuestra fecha Nuestra hora, ok, 11.55, entonces rápidamente vamos al juego, lo corremos, acuérdense que estamos desconectados de Xbox Live Y repito, la razón es para poder cambiar únicamente la hora del Xbox, ya que si estamos en Xbox Live pues se ajusta directamente hacia nuestra hora local Y tendremos que esperar realmente hasta la medianoche para hacerse el logro, entonces con esto nos agarramos eso Ok, 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 ok Tenemos el tiempo, tenemos tiempo todavía, unos 56, nos quedan 4 minutos para hacer el logro Ponemos campaña, misión ponemos Requiem, porque es la segunda misión, la de prólogo no cuenta como misión Entonces vamos a Requiem, punto de reunión alfa, puede ser en cualquier dificultad vamos a hacerlo normal Esperamos a que cargue, tenemos todavía 4 minutos Esto es básicamente correr contra el reloj Vamos, vamos, vamos Y apenas van 32 Bueno, voy a cortar aquí para cuando se cargue Y volvemos después, ok Sale, nos vemos Ok, ya está a punto de cargar el mapa Él nada más me dio la misión Entonces empezamos, rápidamente, porque tenemos 3 minutos Ay Vamos Un 57 Igual si ustedes pueden poner un, bueno, más tiempo Aquí corremos rápidamente Hasta donde encontramos el Warhawk de la misión Y tenemos que bajar del techo De hecho es básicamente hacia adelante De hecho es básicamente hacia adelante De hecho es básicamente hacia adelante ¿Aún tenemos que ir a casa? Aquí no hay nadie Ahí no hay nadie No hay nadie No hay nadie Cuéxito Recibo una transmisión débil en la frecuencia alta No lo creo, tiene un patrón diferente Trataré de triangular su posición Ok, aquí es donde encontramos el Warthog Escucho, ahí está Ahí está el Warthog Ahora, 11.59 vamos, tenemos un minuto Y más adelante hay dos posibilidades donde podemos hacer el salto Vamos a ver si nos sale la primera Si no, pues intentamos en hacer una opción Ok, 11.59 ya que ahí son las 12 Vamos a ver si esperamos Aquí están las 12 Más cosas, 12 12, 12, 12, 12, 12 Más bien calculamos hasta que creamos que se hagan las 12 Y cuando falte más o menos un minuto Cuando pensemos que falte un minuto Empezamos a acelerar el Warthog Vamos, 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 vamos Ok, 12, vamos Y ahí está, ya, lanzamiento a media noche Como ven es un logro bien raro Dice, has conseguido un gran salto con el Warthog a media noche en la misión 2 Ahora, les mencioné que más adelante también hay otra Otra posibilidad para hacer el salto Y es una rampa que está un poquito más adelante Igual se las mostraré para por si no salen en esta rampa Pues llegan avanzando Y creo que es en esta Sí, es en esta Aquí también pueden sacar su logro En esa rampa que acabo de pasar Y bueno, pues eso es todo Espero que les haya servido esta guía Yo soy Leon002 Y aquí me despido Hasta la próxima